¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Cocoa Valorios. Esta semana te traigo otra super idea floral. Ya sabes que soy una enamorada de las flores y como no, pues estoy enamorada y espero que a ti también te enamore muchísimo. Se trata de un collar super bonito con margaritas hechas con super dúo. Es súper fácil de hacer y además lo puedes hacer en los colores que más te guste. Así que agarra tus materiales y vamos a por ello. Bien, para empezar ensarta 10 super dúos en 30 centímetros de hilo transparente. Yo lo hago con negro pero tú hazlo con transparente. En la primera super dúo, de abajo hacia arriba, vuelve a meter el hilo. Verás que al tilar de ello se hace una especie de solecito. Y ahora vamos a repasar el contorno de nuevo para que nos quede un poquito más duro. Yo estoy utilizando un hilo negro pero tú deberías usar transparente. De hecho yo en el collar he usado transparente. El negro que estoy usando aquí es para que veas bien por dónde va el hilo. Cuando llegues a la otra parte del hilo, donde está el extremo, tienes que dejar de enrollar. Aquí vamos a hacer un nudo doble. Simplemente un nudo, no tiene ningún misterio. Y ahora tienes que coger la bolita que va a ir en el centro. Asegúrate antes de que te entra bien. Como ves, el hilo viene por encima de la flor. Aquí se ve perfectamente. Así que ahora de abajo hacia arriba vamos a meter esa aguja. Con este movimiento vas a dejar bien fija esa bolita del centro. Ahora atentos. Vamos a pasar el hilo al primer agujerito que tendrá uno de los pétalos. El que más cerca esté. Coge una rocayita y pásalo por el agujerito de la superduo siguiente. Vamos a hacer esto por todos los pétalos de nuestra margarita. Si se te queda un poquito extraño el hilo, simplemente tira de él, ¿vale? Es muy fácil. Cuando hayas completado todo, fíjate, aquí vamos a meter esa aguja por la rocalla siguiente. Es decir, por la primera que metimos. Y ahora vamos a hacer un nudo. Con el hilo negro evidentemente se nota mucho este nudo, pero cuando tú utilices el transparente verás que no se nota nada. El nudo es un nudo simple, no tiene nada de misterio, lo que utilizamos siempre para cualquier cosa. Yo lo que he hecho ha sido meterlo por debajo de la rocalla dejando esa especie de lacito y a través de ese lacito he metido de nuevo el hilo. Así se anuda, muy fácil. Y ya tendrías hecha tu maravillosa primera florecita. Haz cinco florecitas como esta. Y en la última, en vez de hacerla con 30 centímetros de hilo, tienes que utilizar 50, porque ese excedente de hilo lo vamos a usar para unir todas. A partir de ahora yo utilizo el transparente. Así que este es el recorrido que tendrás que hacer para unir estas flores. Te lo digo por si no se ve bien. Tienes que tener en cuenta que a cada lado también vamos a añadir unas anillas. Y este proceso de costura es, como bien te he indicado, simplemente ir cosiendo con forma de S todas esas florecitas. Es un poco complicado porque al estar ya cosido cuesta un poco más. Tienes que hacerlo poco a poco intentando que no se rompa el hilo en ningún momento. Es posible que no se vea bien este proceso ahora porque evidentemente este ya era el collar definitivo y tenía que hacerlo con el hilo transparente. Pero bueno, estoy segura que al final es muy intuitivo y podrás hacerlo sin ningún problema. Si ves que te lía hacerlo en zigzag, lo que puedes hacer es una pequeña marca en la zona por donde estés pasando ese hilo. Así sabrás que a la vuelta tendrás que pasarlo justo enfrente. Por ejemplo, se podría hacer perfectamente con un rotulador al agua o con un lápiz. Cuando llegues a la mitad de la última margarita vamos a añadir la arandela. Yo lo que he hecho ha sido darle un par de vueltas a la arandela con el hilo de esta manera y al final lo he rematado con dos nudos. Si tú crees que esto se quedaría mejor con más nudos o con más vueltas, pues lo haces. Si crees que hay otra forma mejor de hacerlo, déjamelo en los comentarios. Y cuando lo sientas seguro ya puedes seguir por el otro lado. Tienes que seguir haciéndose recorrido en zigzag como hemos estado haciendo hasta ahora. Cuando llegues a la mitad de la margarita del otro lado tienes que coser de la misma manera la otra anilla. Tienes que seguir esa costura un poquito más, tan solo un par de rocallas más. Y en la segunda haz un nudo como hicimos la primera vez. Ya solo te queda ponerle las cadenas con un mosquedón a un lado y una arandelita al otro y ¡listo! Si te ha gustado el vídeo déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo.